Dalinda 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 Mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte Dulce niña Dame tus besos Esos, 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 esos Somos, tú dame tu amor Oh 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 Damn, I like the way you push me slowly up and down Baby, let me kiss you sexy body I will be so Dalinda Dalinda Mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte Dulce niña Dame tus besos Mírame a las ojos Júrame tu amor Niña Niña Dame tus besos Quiero tenerte En mis brazos Toda la noche En mi cama Mi Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Dalinda Mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte Dulce niña Em 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 Mi Me Él El Él 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 Gracias. Gracias. Gracias.